El amor será el pego de una neviva y el anello de estos bailes, pero yo lo perdí, no voy. Mr. P, M, O, S, H, 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 Mr. P, M, O, S, H. M, O, S, H, 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 M, O, S, H No te busques, yo te encuentro. No te busques, yo te encuentro. No te busques, yo te quemo. Ya no quiero ser así, yo quiero estar junto a ti. Pero así es mi destino, con el rey de este camino. Solo me hace pasar, no me entiende ni a siar. No me busques, así no es un canapé. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. M-O-S-H, Mr. P.